A ver, a ver, no, ¿hay alguna embarazada? Sí, hay una embarazada, claro que sí. ¿De la farándula? Así es. ¿Cuántos años tiene? Más o menos unos 27, 29. 28 por ahí. 28 por ahí, ven, no le... ¿No es Romina? No. Romina. Ella ha tenido malas noches, pero no es Romina. A ver, mira, tengo estos sombreros. Vamos a las preguntas tuyas. Estos sombreros, todos tienen una pregunta. Depende del color, el tamaño, digámoslo así, la intención de la pregunta. Voy a dejar que la primera la escojas tú. Ok, señor M. A ver, primer gorro. Vamos con el sombrero rojo como Radio Fuerte. Rojo. 106.5. Compren revista Mariela, chicos. El rojo es emocional. Ay, aquí ya vi la pregunta. Hay que promocionar todo. Aquí regálenos una. Vean, Mariela TV. ¿No te traje, Romina? No, no me trajo. Uy, qué bonito. Parezco el gato. Usted escogió el sombrero rojo. No, 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 vengan que ayudarme. Siéntate al lado mío, bonito. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Como es emocional esta pregunta, Mariela, es así de sencillo. Odio los sombreros. Queremos saber qué pasó con tu relación. Uy, a ver. Conte que tú escogiste el sombrero. Escucha, escucha, escucha. Es el sombrero rojo y es la pregunta emocional. No me cambies el tema. Ah, la pregunta emocional es esta. Exactamente. Ok, mira. ¿Qué pasó con tu relación? ¿Por qué qué pasó? Con el joven del paraguas. ¿Por qué qué pasó? Con el joven que está en la escena de las fotos. ¿Pero por qué qué pasó? ¿Está o no está? ¿Cómo está? Mira, amor, yo te cuento algo. Yo he tenido un código de ética toda mi vida. Ajá. Yo me he divorciado dos veces, he salido con hombres muy chéveres, maravillosos, pero no necesariamente cuento lo que pasa en mi vida. Claro. No lo hago. No lo hago. Si alguien más lo cuenta, está bien. Lo único que te puedo decir es que el día de hoy yo realmente quiero dejar claro que uno como mujer puede pensar que puedes conversar con alguna persona con la que he tenido relación, tratar de estar, pero obviamente a veces se da y a veces no se da. Entonces, no se da. No se da. Y estoy tranquila. No, tranquila no es un buen adjetivo. Escúchame, no. ¿Feliz o triste? No, no, no. Estoy feliz porque mis hijos están acá. Estoy feliz porque estoy con el tiempo y estoy feliz porque Dios siempre me da una nueva oportunidad de vida y hay gente maravillosa y yo creo que hay que respetar la vida privada de una persona o de varias personas que han salido conmigo, ¿no? Yo realmente he salido con algunos y nunca he contado. Yo no cuento. Lo que sí te digo y le dije a Miguel Cedeño, el día que yo salga con alguien en serio, formalmente, que sea algo, que vaya para largo y que sea con la bendición de Dios, que le espero y anhelo como toda mujer, se los cuento. Pero entonces, ¿qué estás esperando? Aquí estoy yo. ¿Me darías una oportunidad a mí? Por favor. Llevo enamorado. No, porque a mí me han hablado muy mal de ti. No, dígase. Marielita. Yo también le hablo mal de él. Exacto, que eres infiel. No, no. Marielita. No, no, no. Y que no hay nada por ahí adentro. Marielita, yo también ando, tú sabes, ¿no? En busca de oportunidades. Yo soy cero. Y yo pienso que a veces hora, pero el señor que sale en la fotografía lo ve un poco mayor, usted se merece algo, algo más juvenil. No, a ver, no, pues... Algo con vida. No, ¿qué cosa? ¿Te botaron de la casa? Sí. No, 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 no. Sin casa, sin carro, sin nada, soltero. Sí, todo. Absolutamente todo. Pero yo... Amor, ¿pero qué vas a hacer tú? No. Lo que pasa es que tú eres un hombre sumamente movido. Así es. Movido. Movido, ¿no? Que puede ser interpretado de diferentes formas. Sí. Uno, yo creo que los hombres... Polo debería escribir un libro, Polo Vaquerizo. ¿Qué? ¿Cómo realmente ser íntegro? Polo es un hombre íntegro. Y saben que más allá del chisme y de todo lo que vivamos acá, creo que tienen que también haber palabras de propósito. Definitivamente. Y el propósito que tienen que tener un hombre de familia es mantener a su familia. Definitivamente. Tenerla bien. Y eso implica alma, cuerpo y espíritu. Pero bueno, con todas las cosas... Mi polito bello, yo siempre lo he amado no por ser Polo Vaquerizo, que es el polito de todo el Ecuador, sino porque es un hombre que ama a Laila y le ha amado toda la vida. Y eso no lo, digamos, no lo quita, no lo aleja de ser fregón, coqueto, que disfruta de la vida, que le hizo un piró para una mujer de una forma adecuada. Mariela. Porque así también soy yo. Mariela. Porque me encanta que hay que disfrutar la vida. Pero bueno...